CAME ha organizado un viaje a la Expo APRAS en el estado de Paraná, en la ciudad de Curitiba, que es el sur de Brasil, que tiene un mercado de 12, 14 millones de habitantes de poder adquisitivo medio-alto. Que para la economía regional es mucho mejor, por los volúmenes, que ir a un mercado como el de San Pablo, que son 50 millones, o Puerto Alegre, que son mercados grandes. En cambio, la economía regional, que maneja menos cantidades, le vienen muy bien estos mercados. Ahora, el 18, 19 y 20, la Expo APRAS Brasil 2023, que van casi todas las muchas provincias de economía regional con productos para vender en los supermercados brasileños. De San Juan van 5 empresarios, en la delegación que represento yo, y llevamos vino, pasa, aceite de oliva, agua saborizada, bueno, muchas cosas de los productos que se hacen en San Juan. La idea de CAME es terminar alquilando una nave en Curitiba, que es la capital del estado de Paraná, para hacer un centro de distribución, para que los argentinos de economías regionales tengan un lugar donde mandarla de mercadería y venderla a los supermercados en forma fraccionada. ¿Cuántas empresas de San Juan podrían verse beneficiadas con esto, Dino? Mirá, muchísimas, porque Brasil es un mercado muy interesante para la Argentina, porque la reglamentación y las condiciones de los productos son muy parecidas a las nuestras, no tanto así como si fuera Estados Unidos o Europa. Entonces, la mayoría de las empresas de economías regionales, donde está incluida la provincia de San Juan, se podrían ver favorecidas con esta apertura comercial que estamos haciendo.